¡Ama, ven, que sea, yo, yo, mamá, ven, que sea, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, yo, yo, mamá, ven, que sea, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, yo, mamá, ven, que sea, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, yo, yo! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, ya, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, 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 ya, ya, ya! ¡Ama, ven, que sea, 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 ya, ya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!